Soy Fernando Macías, soy director de Human Level y soy consultor SEO. Bueno, pues si me hubieran dicho hace 10 años que el sector SEO iba a seguir teniendo la demanda que tiene hoy en día por parte de las empresas, probablemente lo habría puesto en duda, pero la realidad nos viene a confirmar que cada vez más hacen falta profesionales mejor formados en SEO y es un sector que no ha bajado la demanda, lejos de otros bluffs que hemos visto en el marketing digital, se sigue demandando SEO, la gente sigue dependiendo de Google para encontrar contenidos, empresas, marcas profesionales, así que sigue siendo un perfil con muy alta demanda. Yo creo que esencialmente tiene que ser alguien muy curioso intelectualmente, un pensamiento flexible, estar siempre dispuesto a poner en cuestión lo que ya sabes y a aprender cosas que no sabes y para eso también hace falta ser humilde, es decir, el SEO que se cree que lo sabe todo ya ha terminado y ha dejado de ser un experto en ese momento. Siempre hay que estar dispuesto a cuestionar de nuevo lo que sabes y a seguir aprendiendo cosas nuevas porque el SEO evoluciona constantemente. El perfil que más frecuentemente me encuentro, el perfil es un profesional que después quizá de varios años de ejercicio en una profesión quiere reorientar su carrera profesional o complementarla de alguna manera, así que lo esencial y lo que más me gusta a mí, lo que más valoro de este máster es que el perfil del alumno es un alumno muy muy convencido, muy motivado, que viene con muchísimas ganas de aprender porque realmente es consciente de lo mucho que esto va a aportar a su carrera y de las múltiples oportunidades que le abre, así que la verdad es que hay gente que demanda muchísima atención pero al mismo tiempo es muy gratificante enseñarles. Esencialmente yo creo que el valor que aportan es que realmente parten de una excelente base de un SEO, tanto en lo que tiene que ver con contenidos, con popularidad, aspectos de SEO técnico, creo que el programa, la estructura del programa y el perfil de los profesores con que cuenta el programa hace que realmente salgan de aquí con una base sólida, contrastada y que realmente obedece a la realidad, obedece a lo que los profesores hacen en su día a día trabajando como profesionales, es decir, no hablamos de blogs, no hablamos de leer y repetir, hablamos de lo que nos encontramos en el trabajo diario. Bueno, esencialmente porque creemos que la gente que sale de aquí sale suficientemente preparada y bueno, también la experiencia nos confirma, porque son ya bastantes personas las que hemos contratado como exalumnos de ECA School, la experiencia nos demuestra que son gente que después ha tenido un gran éxito tanto cuando han trabajado con nosotros como cuando ha trabajado con clientes nuestros. Así que, bueno, pues la experiencia lo confirma. Sí, sin duda, y vamos, para mí es un motivo de orgullo estar aquí como profesor en este cuadro y obviamente, claro que lo recomiendo y si nosotros nos nutrimos de alumnos de este programa, pues evidentemente es uno de los programas que yo recomendaría. Gracias.